Muy bien, seguimos haciendo Mapuchito Noticias. Tiempo de saludar al Intendente de la Municipalidad del Partido de Patagones, José Luis Ara. ¿Cómo te va José? Buenas tardes. Buenas tardes, Raúl. Muy bien. Bueno, te hemos convocado porque hoy hubo una reunión con productores de lo que es el camino a la visa 7 de marzo, preocupados por algunos hechos de inseguridad, tanto en el tema abigiato como un hecho que llamó mucho la atención días pasados, como fue el robo a una mujer que terminó muy golpeada y en malas condiciones. En principio, ¿cuál es tu evaluación de este encuentro? Bueno, la reunión que tuvimos con los productores y también con esta vecina que había sufrido un hecho delictivo, escucharlos, también le presentamos al nuevo jefe vial que asumía hoy acá en Carmen de Patagones a cargo de la vial, entonces también estuvo en la reunión, estuvo el jefe del comando rural, el jefe de la policía comunal, Ayardi, nuestro secretario de seguridad, el jefe de gabinete, y le voy a escuchar a los vecinos y tomar cartas en el asunto ante los hechos de abigiato que ha habido sobre ese sector hacia el camino a la baliza. Ahí estuvimos hablando de hacer algunos controles más seguidos sobre el sector, más allá de que, bueno, uno de los temas que hemos planteado, que no son los únicos sectores que ha habido siempre abigiato, que somos un municipio muy extenso, con más de 2.800 kilómetros de caminos rurales y con poco recurso humano en la patrulla rural, más allá de que hemos tenido un buen acompañamiento del ministro, Sergio Vermi, que duplicó la cantidad de vehículos de la patrulla rural, incorporó más efectivos, pero con las grandes extensiones que tenemos, lógicamente no alcanza. Pero bueno, un trabajo mancomunado, entre policía vial, comunal y la rural, es por lo menos con el recurso que tenemos, utilizar toda la energía en la prevención. Bueno, también decirte que estuvo la señora, que también sufrió un asalto, donde nos agradeció por la rapidez, por el acompañamiento que ha tenido de la policía, del Estado Municipal, del área de seguridad, que bueno, estamos para prevenir, para que no sigan sucediendo estos hechos. Pero bueno, creo que fue una reunión positiva, donde tratamos varios temas y nos pusimos de acuerdo también en continuar trabajando articuladamente, tanto con los productores como el vecino, para ir trabajando en la prevención, que es lo que debemos avanzar. Y también, otro de los temas, que muchas veces, bueno, más allá de los hechos delictivos, a veces realizamos mayor celeridad de la justicia, que eso lo habíamos hablado, con el tema del desallanamiento, con el tema de que no tenemos un fiscal acá, tenemos una ayudantía fiscal, pasa ya del pedido que vengo haciendo, ya cuando era concejal y ahora como intendente, no he podido tener la suerte de que nos nombren un fiscal acá en Carmel de Patadona, porque sería también algo importante. Así que bueno, son varios de los temas que estuvimos tratando hoy en esta reunión. José, puntualmente también se habló de la posibilidad de poner algunas cámaras, e inclusive el municipio asumió el compromiso de poner una en el cruce. Sí, eso también es un compromiso que asumimos, que vamos a poner una cámara en el sector del Camino, o sea, dijiste, pero bueno, la idea es poner alguna cámara, los productores también se pusieron a la disposición para que ellos acompañaran o compartan bien una lectora de patente como para mayor prevención. A ver, son herramientas que ponemos, eso no significa que no tengamos hechos de adjeto, porque bueno, puede suceder, pero bueno, cuanto más podamos ir avanzando en herramientas que puedan prevenir, bueno, bienvenido. Y nosotros como Estado Municipal les decíamos que tuvimos un inconveniente porque con los fondos que hemos recibido de la provincia, esos casi 22 millones que son para mejoramiento de destacamentos policiales que lo estamos mejorando, algunos vehículos que nos pidió la provincia que lo teníamos que recuperar y entregar por los patrulleros nuevos que nos entregaron y también la compra de cámaras de videovigilancia, tuvimos el inconveniente que hicimos la legislación y no se presentó porque bueno, eso se manejaba los dólares y bueno, con estos vaivenes que tenemos de inestabilidad económica, bueno, no se han presentado más de 7 millones de pesos era para la compra de cámaras, bueno, ahora estamos viendo de ver algún proveedor que nos dé los insumos para poder avanzar con los distintos reclamos que tenemos en los distintos puntos del partido Patagones de más cámaras para monitorear los distintos sectores, ¿no? José, dentro de los que nombraste estuvo también Sergio Estrada y el presidente de La Rural, Poli Carmodi, digo, esto también habla del compromiso institucional de La Rural en esta reunión. Sí, bueno, Sergio Estrada es el, depende de Gallardi, es el segundo, es el comisario que quedó a cargo ahora, pero también estuvo Julio Wells, que es el transferente de La Patrulla Rural y el hecho de que estuviera el presidente de La Rural también es importante porque bueno, cuando hemos tenido los riesgos de comer, se han planteado estas situaciones en las cuales otro de los temas que se habló en la reunión, la necesidad que se hagan las denuncias, ¿no? Porque eso también nos deja un registro de los sucesos que se van produciendo, de hechos que en el futuro nos permiten tener mayor recurso humano porque si no hay estadística o la estadística es baja, nos pasa que viene el ministro, viene alguien y dice, no, pero acá no tenés hechos delictivos, no hay tanto inconveniente como hay en otras grandes ciudades, entonces no te mandan los recursos humanos porque bueno, van destinados a lugares donde es más compleja la situación, entonces es algo que les pedimos que más allá que a veces el vecino quiera hacer la denuncia y por ahí no se la toman o pierde tiempo o dicen, bueno, hago la denuncia pero no recupero lo que perdí, pero también es importante para mayor recurso humano, ¿no? José, con respecto al tema este de una fiscalía en Patagones, digo, asumiste el compromiso de darle continuidad a lo que venís reclamando desde hace muchos años, quizás en esta oportunidad se pueda reforzar con el acompañamiento de, bueno, no existe la Corporación de Comercio en Patagones, lo que es una verdadera lástima, pero sí Sociedad Rural, Colegio de Abogados e inclusive hasta partidos políticos, ¿no? Yo creo que es importante porque bueno, de una vez por todas nos tienen que escuchar y tienen que hacer ese nombramiento porque una de las ventajas que tenemos para que se haga el nombramiento es la gran distancia que tenemos con Bahía Blanca. Cada vez que se agarra a una, se aprende a una persona hay que hacer el traslado, hacer 280 kilómetros. Si tuviéramos un fiscal cercano, en Villarino o en alguna otra localidad más cercana, no sería grande la distancia como tienen otros distritos. En el caso nuestro, estamos muy alejados de Bahía Blanca, entonces los trayectos son largos. Eso es un beneficio que tenemos ahora del nombramiento de un fiscal. También los vecinos, los productores plantearon su preocupación porque daría la sensación que también hay otra modalidad de abigiato, de robo en la zona rural, que es lo que avanzan bajando por el Río Negro, ¿no? Bueno, eso lo planteaban, que bueno, ya es jurisdicción de prefectura, que también vamos a hablar con prefectura para que hagan más controles ahí sobre el río, que bueno, a veces con una embarcación van, se acercan a la costa y terminan siendo un abigiato de animales o no solamente abigiato de animales, muchas veces, como ha pasado, te roban una bomba que está sobre la costa o aprovechan a entrar sobre los campos que están costeando y bueno, y como pasa siempre, se llevan cosas que no son de ellos, ¿no? Entonces, bueno, ahí también buscar el apoyo de prefectura para que hagan más controles. Digamos que también es una buena iniciativa esta del acompañamiento del productor, que no tan solo viene con el reclamo, sino que viene dispuesto también a dar una mano en lo que sea necesario. Creo que ese es un aspecto positivo, ¿verdad? Y yo creo que, digo lo mismo, Raúl, más allá de que uno tiene la policía comunal y comunal, entre comillas, como lo decía hoy, porque son, dependen de la policía bonaerense, el hecho de trabajar mancomunadamente ante alguna sospecha, algún vehículo que no conocen, que es medio sospechoso, que rápidamente avisen, porque eso también pedía el de patrulla rural, el que era de patrulla rural. También decían que había bajado bastante el tema de abigiato, tomarse ya de estos casos que se produjeron ahora, dentro de todo lo que se venía, ha disminuido bastante, pero bueno, también estamos en fechas que son clave, ¿no? Se vienen las fiestas, aprovechan ahora, sabiendo que está el 24, que está el 31, entonces hay que tomar mayor recaudos en estos momentos. Finalmente, capaz que te digo una locura, pero digo, no sé si en algún momento a ustedes no se les pasa por la cabeza analizar el tema de cómo están los caminos rurales en el sentido de la gran cantidad de caminos que hay que todos conducen al mismo lugar. No sé si me estás interpretando esto que te quiero decir, digo, vos por ejemplo, para ir a Cali, lo tenés como tres caminos paralelos que conducen al mismo lugar. Esto también habilita que a veces la delincuencia tenga muchos lugares para escapar. No, muchísimo. Esto lo vimos. Incluso el costo de mantenimiento para el municipio, ¿no? Por eso te digo que no solamente por las grandes extensiones de caminos y todos los ingresos que tenés a la cabecera del partido, como pasa también en muchas localidades, que tenés muchos, pues pueden ingresar por distintos caminos, entonces es más difícil los controles, ¿está? Porque, bueno, si tuvieras uno o dos ingresos solamente es fácil controlar, pero tenés muchos ingresos por camino de tierra, que bueno, los que conocen bien y los que delinquen conocen bien esos sectores, entonces, bueno, aprovechan. Pero bueno, de a poco, con cámaras, con prevención, se va avanzando en mayores controles. José, ¿qué pasa con el tema de la caza de jabalí? Porque si bien es cierto que está la veda y hay una cuestión de la provincia de Buenos Aires, no es menos cierto que siga habiendo cazadores que están recorriendo el partido Patagones, andan escondidos, prácticamente huyendo a la policía, pero muchos de ellos no han dejado de cazar. Lo que pasa es que, como te digo, uno de los temas que tiene la patrulla es la falta de recursos humanos. Entonces, la vía le pasa lo mismo. Entonces, lo tratamos de trabajar articuladamente, hasta a veces con tránsito para darle una mano en recursos humanos, pero bueno, sabiendo que no se puede cazar, por ahí hemos tenido un montón de casos que la patrulla los ha agarrado sabiendo que no pueden cazar. Pero bueno, el tema es hoy no contar con el recurso humano necesario para la cantidad de caminos que tenemos. José, gracias por atenderme. No, gracias a vos, Raúl, y mando saludos a todos los bienes. Un abrazo, que estés muy bien. Hasta pronto. Un abrazo. Muy bien, así lo vamos con el Intendente de la Municipalidad del Partido Patagones, José Luis Zara.